Me voy a dedicar esta canción Pa' ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar otra oración Pa' ver si se compone mi destino Recuerda que yo siempre te adoré No dejes que me muera en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera sin tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta palomita blanca Mientras mi alma llora Canta, canta, canta que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora Si quieres que te entregue el corazón Y ponga junto a ti mis sentimientos Espera que termine mi canción Tú sabes que yo cumplo un juramento Recuerda que yo siempre te adoré No dejes que me muera en mi tristeza De a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera sin tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, canta, canta palomita blanca Mientras mi alma llora Canta, canta, canta que tu dicha es tanta Que hasta Dios te adora